Carina, bueno, al parecer habrían ya un poco más de 100 parlamentarios que estuvieran presentes. Aún están llamando a la lista y ya faltarán tres los parlamentarios que faltan ser llamados para que registren su asistencia, pero por lo menos ya hay más de 100 parlamentarios que están presentes en el hemiciclo. También está presente, como lo hemos dicho, el presidente del Congreso, Fredio Tarola, y está acompañado también del vicepresidente Luis Iberico. Entonces esperemos que ya finalice. En estos momentos está por finalizar el llamado de la lista y esperemos ya finalice con la presencia del titular del parlamentario, Freddy O'Tarola. Pero vamos a aprovechar, para quienes se han conectado a nuestra señal, en dar lectura a uno de los artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y este señala, el tribunal está integrado por siete miembros con el título de magistrado del Tribunal Constitucional, son designados por el Congreso mediante resolución legislativa con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros. Para tal efecto, el Pleno del Congreso designa una comisión especial integrada por siete o nueve congresistas, respetando lo posible la proporcionalidad y pluralidad de cada grupo parlamentario en el Congreso, para encargarse de conocer el procedimiento de la designación en cualquiera de las modalidades siguientes. Y hemos leído una de ellas, que es la especial, la especial que selecciona candidatos. Bien, entonces vamos a continuar aquí en el hemiciclo principal del Congreso. En breves instantes ya los parlamentarios finalizan de registrar su asistencia para verificar el corum de reglamento. Y como antes hemos dicho, figuran más de 40 proyectos de ley en la agenda. Debemos mencionar que la sesión plenaria continúa para el día de mañana jueves, que se espera sean vistos también otros proyectos de ley. Como hemos dicho, son más de 40 proyectos de ley que figuran en la agenda del Pleno para el día de hoy y mañana. Como, claro, ya lo hemos dicho, se priorizará obviamente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y están entonces la mayoría de parlamentarios presentes y por fin el Pleno del Congreso decidirá el día de hoy ¿Quién de los nueve candidatos serán los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional? Como hemos dicho ya, se figuran Ernesto Jorge Blume Fortini, Nelly Calderón Navarro, exfiscal de la Nación, Joseph Gabriel Campos Torres, Eloy Andrés Espinoza Saldaña, Carlos Guillermo, Jacanzón Nieto, Ledesma Narváez, Mariela Alonor, Miranda Canales, Manuel Jesús, Ramos Núñez, Carlos Augusto, y Sardón de Tahuada, José Luis. Bien, entonces, esperemos pues, ¿no? Bueno, vamos a dar un poquito de lectura a conocer lo que es el artículo 201 de la Constitución Política y este señala que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, es autónomo e independiente, se compone de siete miembros elegidos por cinco años. Para ser miembro del Tribunal Constitucional se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las mismas incompatibilidades, no hay reelección inmediata. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. El artículo 6 del reglamento del Congreso señala que son funciones especiales del Congreso designar al Contralor General de la República, elegir al Defensor del Pueblo, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, al Directorio del Banco Central de Reserva y ratificar al Presidente del Banco Central de Reserva y al Superintendente de Banca y Seguros. Le corresponde también la remoción en los casos previstos en la Constitución. Bien, mencionar pues que también figuran, como hemos dicho antes, más de 40 proyectos de ley. Y en los primeros dos puntos de la agenda en lo que refiere a los dictámenes figuran dos proyectos de ley de la Comisión de Constitución. Uno que propone modificar el artículo 37 y 76 del reglamento del Congreso de la República a fin de regular los supuestos en los que el congresista haya renunciado al partido de alianza electoral por el que fue elegido o deje de pertenecer al grupo parlamentario que originalmente conformó. El otro dictamen es referido a modificar el título y diversos artículos y la tercera disposición transitoria de la Ley de Partidos Políticos. Y de la Comisión de Pueblos Andinos figura un proyecto de ley que propone la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistemáticos. De la misma comisión hay un dictamen que propone declarar de interés y necesidad pública la descontaminación y rehabilitación de las aguas de los ríos Tumbes y Sarumilla. De la Comisión de Transporte hay dos proyectos de ley, uno de ellos para modificar algunos artículos de la Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. Otro proyecto es el que propone declarar de interés y necesidad pública el asfaltado de diversas carreteras en los departamentos de Lima, Huánuco, Pasco y Ucayali. El otro que propone establecer que en los lugares públicos y servicios públicos el horario familiar se aplica durante todo el tiempo de prestación del servicio. De la Comisión de Economía un dictamen que propone cambiar el nombre de la unidad monetaria de Nuevo Sol a Sol. También de la Comisión de Cultura que propone normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades así como promover el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional de la investigación. La Comisión de Defensa Nacional figura en que propone modificar la ley que denomina la campaña militar de 1941 a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Sarumilla y en la frontera nororiente y declara el 31 de julio un día central conmemorativo. También hay un proyecto de la Comisión de Trabajo que propone reconocer el derecho de pensión de sobrevivencia entre los miembros de una unión de hechos en el régimen del decreto de ley, régimen de pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado no comprendidos en el decreto ley 19.990. Figura otro de la Comisión de Constitución y es que propone la ley de promoción de la igualdad y no discriminación. Bien, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, acaba de denunciar, se registrará la asistencia electrónica para verificar el córum de reglamento. Figura además otro proyecto de la Comisión de Constitución. Bien, podemos apreciar el resultado de la asistencia al 116 parlamentarios presentes con licencia oficial 1, licencia de enfermedad 1. La asistencia 116, señores congresistas. Cualcórum reglamentario, se inicia la sesión. Se va a dar lectura al acuerdo contenido en el informe de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, referido a la propuesta para miembros del Tribunal Constitucional. En sesión realizada el 6 de mayo de 2014, con la presencia de todos los miembros portavoces del grupo parlamentarios, la Comisión Especial tomó los siguientes acuerdos. Uno, previo a la definición de los nombres que conformarán la propuesta al Pleno, se acordó por unanimidad que la votación para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional sea en forma individual, candidato por candidato y en estricto orden alfabético. Dos, por mayoría, con el voto en contra del portavoz del Grupo Parlamentario Concertación Parlamentaria, acordó proponer al Pleno del Congreso la elección de los siguientes candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. Ernesto Blumefortini, Nelly Calderón Navarro, Josep Campos Torres, Eloy Espinosa Saldaña, Carlos Hackanson Nieto, Marianela Leesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Carlos Augusto Ramos Núñez y José Luis Sardón de Taboada, velándose en cada caso por el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Asimismo, se deja presente que los nueve candidatos que se proponen reúnen los requisitos constitucionales y legales y tienen los méritos profesionales para ocupar el cargo al que están siendo propuestos. Se va a dar lectura al último párrafo del artículo 201 de la Constitución Política del Perú y al artículo 8 de la Ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Constitución Política del Perú, artículo 201, último párrafo. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. Ley 28.301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, artículo 8, conformación. El tribunal está integrado por siete miembros con el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Son designados por el Congreso mediante resolución legislativa, con el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros. Para tal efecto, el Pleno del Congreso designa una comisión especial integrada por siete o nueve congresistas, respetando en lo posible la proporcionalidad y pluralidad de cada grupo parlamentario en el Congreso, para encargarse de conocer del procedimiento de designación en cualquiera de las dos modalidades siguientes. 1. Ordinaria. La Comisión Especial selecciona a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos. Publica en el Diario Oficial El Peruano la convocatoria para la presentación de propuestas. Asimismo, publica la relación de las personas propuestas a fin de que se puedan formular tachas, las que deben estar acompañadas de prueba documental. Presentada la propuesta de uno o más candidatos, se convoca en término no inferior a siete días al Pleno del Congreso para que se proceda a la elección. 2. Especial. La Comisión Especial selecciona a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos efectuando la convocatoria por invitación. La adopción de cualquiera de las dos modalidades se realiza por acuerdo de junta de portavoces. Cualquiera que sea la modalidad de selección adoptada, la Comisión Especial presenta la propuesta de uno o más candidatos. Presentada la propuesta, el Pleno del Congreso es convocado en término no inferior a siete días para que se proceda a la elección del magistrado o los magistrados según el caso. Que obtengan la mayoría prevista por el último párrafo del artículo 201 de la Constitución Política del Perú. Si no se obtiene la mayoría requerida, se procede a una segunda votación. Si concluidos los cómputos, no se logra cubrir las plazas vacantes, la Comisión procede, en un plazo máximo de diez días naturales, a formular sucesivas propuestas hasta que se realice la elección. Se aplican, además, las disposiciones pertinentes del reglamento del Congreso. Se solicita a los grupos parlamentarios disponer la presencia en la sala del número estrictamente necesario de asesores. Vamos a suspender brevemente el debate hasta que se determine la presencia indispensable del número de asesores. Igualmente, en galerías, de las personas que no estén cumpliendo labores de servicio parlamentario, se les pide abandonar el hemiciclo, salvo obviamente la labor de prensa. Se suspende la sesión, por breve tema. Bien, como hemos escuchado al titular del legislativo, ha solicitado, ha pedido el favor de que desocupen la sala principal del hemiciclo del Congreso y que solamente lo ocupen, obviamente, los asesores principales, es decir, el personal indispensable. Bien, pero debemos mencionar que, pues ya por fin se dará entonces la elección de los seis magistrados al Tribunal Constitucional. Los mismos que, como ha leído, ha dado lectura el relator del Congreso de la República al artículo 201 de la Constitución Política y también al reglamento del Congreso, que tiene que ver, pues, con las funciones especiales que tiene el Congreso de la República para designar, ¿no?, entre ellos a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no?, y mencionar, pues, entonces que en breve se va a retomar, obviamente, esta sesión que ya se inició con la presencia de 116 parlamentarios, ¿no?, finalmente se dará la elección de los candidatos que ya dieron lectura. Sin embargo, repetiremos los nombres de los candidatos al Tribunal Constitucional. Ellos son Blumen Fortini, Ernesto Jorge, Calderón Navarro, Nelly, Campos Torres, Joseph Gabriel, Espinosa Saldaña Barrera, Eloy Andrés, Jacanzón Nieto, Carlos Guillermo, Ledesma Narváez, María Elena Leonor, Miranda Canales, Manuel Jesús, Ramos Núñez, Carlos Augusto, Sardón de Tahuada, José Luis. Bien, todos ellos, entonces, pues, cuentan con los requisitos legales y establecidos de acuerdo a ley, además, pues, con la especialidad y los requisitos que ameritan para ser miembro del Tribunal Constitucional. Mencionar, entonces, que cada uno de los candidatos, ¿no?, de los cuales de los nueve serán elegidos seis, deberán contar, pues, con 87 votos o más. Solo se va a permitir la presencia de asesores en sus sillas pertinentes. De bancadas. Bien, ha hecho un llamado el Presidente del Congreso, ha vuelto a hacer un llamado, ¿no?, a que simplemente permanezcan los asesores de bancada, de cada una de las bancadas en el hemiciclo principal. Bien, continuando, pues, entonces, mientras que se retoma la sesión, dar lectura al artículo 201 de la Constitución Política, y como hemos dicho antes, los candidatos a magistrados, ellos deberán alcanzar una votación calificada. 87 votos o más deberán alcanzar 6 de los 9 candidatos a magistrados. Y, como hemos dicho, bueno, estrictamente, pues, en orden alfabético. ¿Puede viabilizar la materialización del Pleno del Congreso? Bien, ha llegado también el Vicepresidente José Luna Galvez, quien acompaña al titular del Legislativo, Freddy Otárola. Vamos a mencionar que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo en un año de anticipación. Bien, debemos mencionar, pues, entonces, que finalmente la Comisión Especial encargada de seleccionar los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, llegaron a un, arribaron a este acuerdo y, pues, presentar los 9 candidatos, de los cuales 6 serán elegidos a magistrados. Comisión que fue presidida por el titular del Legislativo, Freddy Otárola. Se reanuda la sesión. Se va a proceder a realizar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. La Presidencia recuerda que para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 201 de la Constitución Política, se requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. La votación se realizará en forma individual hasta completar las plazas vacantes en estricto orden alfabético. No iba a haber debate, la palabra tiene el congresista Daniel Agugataz. No, simplemente, señor presidente, para recordar de que la elección se hace en base a las solicitudes recepcionadas de parte del Tribunal Fiscal para el reemplazo de cada uno de los postulantes. Gracias. Constitucional, congresista. Bien. Se va a votar la propuesta del candidato Ernesto Jorge Blume Fortini. Los congresistas se servirán a marcar su asistencia para proceder a votar. Gracias. 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 Bien, los parlamentarios registran su asistencia para finalmente someter a votación al primer candidato a magistrado al Tribunal Constitucional y es Ernesto Jorge Blume Fortini. Tengo que mencionar que en esta transmisión también me acompaña mi compañero Ricardo Alba. Se recuerda que los señores asesores que permanezcan van a tener que estar sentados y no vamos a proceder a retirarlos. ¿Cómo está, Susana? Buenos días. Efectivamente, una transmisión en vivo del canal del Congreso con esta sesión especial de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Y como ya lo ha indicado el presidente del Parlamento, la votación es por orden alfabético y de manera personal, es decir, candidato por candidato de los nueve postulantes al Tribunal Constitucional. El orden alfabético, como lo decía Susana, el primero en ser votado es el candidato Ernesto Jorge Blume Fortini, destacado magistrado. Recordemos incluso que durante su labor ha defendido conocidos casos, principalmente del punto constitucional y además también se ha desempeñado como asesor legal en muchas ocasiones de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Tiene un abundante currículum, justamente además como docente también de varios claustros universitarios. Vamos viendo también imágenes en instantes la votación que están, o perdón, mejor dicho, primero la asistencia, el registro de asistencia y luego se procederá a la votación. Recordemos, Susana, que al inicio de la sesión fueron 116 los parlamentarios que mostraron su asistencia. Así es, Ricardo. 116 fueron los parlamentarios. Solamente creo que hubo, bueno, las demás han sido justificadas, ¿no? Y sabemos que también hay uno que otro parlamentario que está en representación, pero en realidad es una asistencia que se esperaba, ¿no? Por propia decisión de los mayores parlamentarios que hubo, pues, un consenso para que finalmente, pues, se logre esta elección de magistrados aquí en el Pleno del Congreso. Así es, bueno, ya se está computarizando entonces la votación. Vamos a ir a ver también el panel electrónico. Todo va a indicar, por las luces que están encendidas, que también se mantiene el mismo número. Ahora, muchos televidentes se preguntarán, ¿quién es el actual magistrado del Tribunal Constitucional, el primero que deberá ser reemplazado? Bueno, cronológicamente, el primero que deberá ser reemplazado luego de la elección de los magistrados de hoy es el magistrado Ricardo Bémon, quien dejó vacante su puesto hace ya algunos meses. También ya ha vencido su labor o su vigencia, pero aún se mantiene en el cargo, porque así lo establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Es Juan Vergara, con cuatro años, cinco meses. También Carlos Mesía, Ernesto Álvarez, Fernando Calle y Gerardo Eterra. Todos estos últimos elegidos el año 2006 aquí en el Pleno del Congreso. Se ha cerrado ya la asistencia, vamos a escuchar el cómputo oficial de parte del Presidente del Parlamento, Freddy Otarola. Bien, Ricardo, mientras tanto, mencionar los grados y títulos con los que cuenta este candidato, el doctor Ernesto Jorge Blume. Ha registrado su asistencia, 121 señores congresistas al voto. Entonces, al voto, Ricardo, son 121 los parlamentarios que van a registrar su voto. Correcto. Ha crecido entonces en 5 el número de participantes o de congresistas que participan en esta sesión matinal y sesión especial, que por cierto, hoy marca un paso histórico para la democracia de nuestro país. Ya los 121 legisladores de los diferentes grupos políticos. Susana, vamos viendo qué más quieres marcar. Se recuerda que se está votando la propuesta del candidato Blume Fortín. Así es, el Presidente, justo acabo de repetir que están en la elección de Jorge Blume Fortini, quien, como sabemos, es un destacado abogado, con estudios concluidos de maestría en Derecho Convención en Derecho Constitucional. 65 años de edad tiene Ernesto Blume Fortini, tiene también un magíster en Derecho Constitucional, situación que lo ha hecho que sea, además, docente en la rama de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene también estudios concluidos en doctorado de Derecho. Y bueno, como decíamos, ha sido partícipe de una serie de procesos constitucionales. Ha también ejercido la cátedra, pero además ha participado en audiencias en el propio tribunal. Así es, Ricardo, cátedra en pregrado, cátedra en maestría, profesor visitante de Derecho Municipal en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, profesor de la Universidad de Lima, habiendo dictado diversos cursos, como son, pues, Derecho Constitucional, seminarios de investigación, reestructuración empresarial también. Efectivamente. Entonces, estamos ya en la votación del primer candidato por orden alfabético, el doctor Ernesto Blume Fortini, quien, además, ha tenido un hecho importante, ha tenido ya presencia en la vida pública, ha sido viceministro de Justicia, nombrado mediante Resolución Suprema el 4 de agosto de 1981 en el gobierno del expresidente Fernando Belaúndeter, es decir, en su segunda administración. También, reiteramos, ha sido viceministro de Justicia en el régimen, en el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúndeter. Transmisión en vivo del canal del Congreso de la República desde el hemiciclo unicameral de sesiones con esta elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué otra función pública ha tenido Ernesto Blume? Ha sido vocal suplente de la Corte Superior de Justicia de Lima en el año 83, también presidente de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de ley de quiebras, ha sido regidor metropolitano de la comisión encargada del proyecto de nuevo reglamento de construcciones, esto en el año 85, también presidente de la comisión encargada de modificaciones en el municipio metropolitano, decíamos por eso al inicio que tiene una labor importante en el municipio, y presidente además del jurado del segundo concurso de méritos y oposición para cubrir 7 registros notariales en la capital de la República. Amplia experiencia. ¿Cómo está el panorama de la votación, Susana? Bien, Ricardo, podemos apreciar algunas abstenciones, son como 5, 6, 8 abstenciones que se ve hasta el momento, nada todavía oficial, y al parecer habría un voto en contra, sin embargo la mayoría está registrando verde, a favor. Veamos entonces más adelante cuál es el resultado final. Sí, le decimos a los servientes del canal del Congreso que el voto color verde significa a favor, ¿verdad? Así es, el voto verde es a favor, el rojo en contra y el amarillo en abstención. Presidente del Parlamento, ¿hacer los últimos requerimientos? Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Y como lo escuchamos, acaba de declarar el cierre de la votación. Cerrada. Todo hace indicar que habrá un voto a favor en más del 87 que se necesita para ser elegido. Sí. Han votado a favor 109 señores congresistas, más el presidente del Congreso, 110 en contra, cero, 10 abstenciones, más Cordero Verde, 111 a favor, cero en contra, 10 abstenciones. En consecuencia, el señor Ernesto Jorge Blumenfortini ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. Bien, Ricardo, hemos visto entonces, alcanzó el señor Jorge Blumenfortini 110 votos. Es decir, ha pasado, pues, la votación calificada que se pedía era 87. Con la misma asistencia se va a votar la propuesta de la candidata Nelly Calderón Navarro. ¿A quién va a reemplazar Ernesto Blumenfortini? Pues, como lo habíamos dicho ya, al cargo que dejó vacante el magistrado Ricardo Beaumont, quien, como se sabe, hace ya poco más de un año decidió no volver a las audiencias del Tribunal Constitucional. Transmisión en vivo del canal del Congreso. Reiteramos, el doctor Ernesto Blumenfortini ha sido elegido como integrante del Tribunal Constitucional. Así es, Ricardo. Él fue también, debemos mencionar, viceministro de Justicia, ¿no? En el año de 1981 ha sido vocal suplente de la Corte Superior, presidente de la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto sobre la ley de quiebras, así como presidente en su calidad de regidor metropolitano. Ha sido presidente de la Comisión encargada de proponer modificaciones y medidas que permitan consolidar la normatividad y procedimientos y trámites ante la Municipalidad de Lima, entre otros. Y entonces ahora vamos a otro candidato. Sí, pero antes se va a tomar la asistencia, como es el estilo, para lo que significa la votación de los candidatos al Tribunal Constitucional. ¿Qué establece la ley orgánica de este organismo jurisdiccional? Bueno, una vez que se ha elegido al candidato, como lo ha dicho el presidente del Parlamento, se le van a extender las credenciales y los poderes respectivos, pero el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional tiene un tiempo de 5 años y no hay reelección inmediata. Ese es, digamos, el artículo 9 del Tribunal o de la ley orgánica de magistrados del Tribunal Constitucional. Hay que decir que ahora la próxima candidata en ser votada será la exfiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro. Así que se va a pasar primero a la lista, como es habitual, Susana, para luego proceder a la votación. Así es, Ricardo. Vienen registrando entonces su voto los parlamentarios y es por, como tú lo has dicho, la ex... Se va a proceder a declarar el cierre de la votación, Congreso. Entonces, correcto, nosotros estamos usando la misma votación, la misma pase de lista. El mismo procedimiento, como podemos apreciar, ¿no? Debemos mencionar que la exfiscal de la Nación, ella también obtuvo el orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz en abril de 2016. Votado a favor, 56 congresistas en contra, 58 congresistas en contra, 36, 25 abstenciones. A favor, el voto de la presidencia. Kenji Fujimori en contra. Cordero en contra. Votación final, 59 a favor, 38 en contra, 25 abstenciones. En consecuencia, la señora Nelly Calderón Navarro no ha sido elegida magistrada del Tribunal Constitucional. Con la misma asistencia, a continuación se va a votar la propuesta del candidato Joseph Gabriel Campos Torres. Al voto. Bien, Ricardo, entonces, la exfiscal de la Nación, Nelly Calderón, no obtuvo, pues, la votación calificada, ¿no? Obtuvo solamente 59 votos, fueron 38 los parlamentarios que votaron en contra y 25 abstenciones. Y con la misma asistencia, ¿no? Se va a someter, entonces, a votación al candidato... Y Joseph Campos Torres. Al candidato Joseph Gabriel Campos Torres, quien, como hemos dicho antes, deberá alcanzar 87 votos o más para poder ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Gracias. 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 Señal del canal del Congreso, transmisión en vivo de esta sesión especial del canal del Congreso de la República. se está procediendo a la votación del candidato Joseph Campos Torres, que es también uno de los postulantes que logró justamente pasar el tamiz de lo que significa la comisión evaluadora. Gracias. Así es Ricardo, él es abogado graduado convención honrosa por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios en economía y administración en la Universidad Ricardo Palma y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene además estudios concluidos en maestría del derecho procesal de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Se va a proceder a decretar el cierre de la votación. Congresista Modesto julga. Votación cerrada. Votación cerrada. Votación final, 70 a favor, 10 en contra, 43 abstenciones. Bueno, entonces tampoco ha prosperado la postulación de Joseph Campos Torres. El señor Joseph Gabriel Campos Torres no ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Con la misma asistencia se va a votar la propuesta del candidato Eloy Andrés Espinosa Saldaña. Al voto. Estamos votando ya, Susana, o el Pleno está votando en este instante ya al cuarto candidato a magistrado del Tribunal Constitucional. Así es, Ricardo. Joseph Campos no alcanzó la votación calificada. Solamente obtuvo 70 votos, fueron 10 en contra y 43 abstenciones. Ahora vamos entonces con el candidato Eloy Espinosa Saldaña. Esperemos que se logre la votación calificada que requiere que son de 87 votos o más. Pero veamos quién es Eloy Espinosa Saldaña, Ricardo. Efectivamente, es el catedrático, profesor titular de la pre y post grado en las universidades pontificia católica del Perú, donde además es coordinador del área constitucional, también es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad de Piura y de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lo que significa que tiene un impresionante currículum en lo que significa la docencia en la cátedra de Derecho Constitucional. También ha sido director general de la Academia de la Magistratura Peruana, integrante de mesas directivas de las asociaciones peruanas de Derecho Administrativo. Bueno, además también tiene un posgrado en justicia constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Bueno, es parte, digamos, del amplio y voluminoso currículum que tiene el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Ya está el tablero electrónico, vamos a tener seguramente en instantes ya el cierre de la votación para conocer finalmente cuál ha sido el temperamento de los parlamentarios. Así es, Ricardo, debemos mencionar que tiene pues un amplio currículum, ¿no? Bueno, sería bastante difícil poder lograr leer todos los grados y títulos que ha obtenido a lo largo de su carrera el doctor Eloy Espinosa Saldaña, quien pues también ha tenido actividades vinculadas a la investigación. Además de lo reseñado en otros apartados de este currículum, Espinosa Saldaña también es quien acaba de ser designado presidente honorario del próximo Congreso de Asociación Mundial de Justicia Constitucional que se realizará el próximo año. Además, miembro fundador e integrante por muchos años de la Junta Directiva. Se va a proceder a decretar el cierre de la votación. Veamos entonces qué resulta esta votación, Ricardo. Votación cerrada. Correcto, estamos en la transmisión en vivo, señal del canal del Congreso. Tenemos un muy buen retorno, por cierto, para esta cobertura informativa. Tenemos ya el panel electrónico y en instantes se va a dar a conocer el resultado de la votación. Bueno, hay ya color verde, rojo y amarillo. Es decir, hay las tres tendencias de los parlamentarios. Así es, Ricardo, ¿no? Como podemos repetir a nuestros televidentes que se acaban de conectar a la señal, el verde es a favor, el rojo en contra y el amarillo de abstenciones, pero podemos apreciar que también aparecen bastantes votos en contra. Ahora veremos entonces cuál será el resultado de esta votación. Vamos a escuchar al presidente. Han votado a favor 84, señores congresistas, en contra, 29, 5 abstenciones. El voto del presidente, 85, Mulder, verde, 86. Anicama cambia su voto, verde, 87, Fujimori, rojo, Cordero, rojo. El resultado final. Luis, verde, verde, congresista, Luis. Anicama cambió a verde. A favor 88, en contra, 31, 3 abstenciones. En consecuencia, el señor Eloy Andrés Espinosa Saldaña ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Reiteramos entonces, por 88 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones. Con la misma asistencia, se ha votado a la propuesta del candidato Carlos Vierro, ya la fotografía de él, de Eloy Andrés Espinosa Saldaña, ha salido, o ha sido electo, como magistrado del Tribunal Constitucional. Ha habido un amplio respaldo de la bancada nacionalista, en este caso, también de PPC, y además también de la bancada de Acción Popular y de Perú Posible. Bien, Ricardo, al parecer viene el próximo candidato, es Carlos Hacanson Nieto, ¿no? Quien, bueno, también tiene un amplio currículo, doctor en Derecho por la Universidad de Namarra, España, obtuvo el grado de doctor con la tesis titulada La forma de gobierno de la Constitución peruana, la cual fue aprobada con el máximo calificativo, sobresaliente, pun laude, abogado de la Universidad de Lima. Correcto, este es entonces parte del currículum del doctor Carlos Guillermo Hacanson Nieto, a quien alguna vez entrevisté en Piura, también dictando una docencia, justamente una cátedra constitucional en la Universidad de Piura. Así es, Ricardo, miembro ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, miembro del Consejo Editor de la Revista Peruana de Derecho Constitucional, el presidente del Consejo de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, vicepresidente de la Comisión del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual Indecopi. Pero podemos apreciar, Ricardo, que ya se registran algunos votos en contra y también algunos votos que se abstienen. Bueno, veremos cuál será entonces el resultado final, pues, ¿no? Y mencionar que se encuentra la mesa directiva en pleno del Congreso de la República, encabezada por el titular del Legislativo, Freddy Otárola, y lo acompañan los vicepresidentes Luis Iberico, así como José Luna Galvez y Carmen Omonte. Bueno, Carmen Omonte, actual Ministra del Despacho de la Mujer, que se ha sumado también a la sesión de hoy, al igual que la Ministra de Trabajo, Ana Jara. Hay que decir que en el caso de sesiones de este tipo, no hay incompatibilidad para que pueda ejercer las dos funciones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. En lo que sí hay incompatibilidad es el tema remunerativo que deben decir por uno, o de congresista o de ministro. Bueno, volviendo al tema, Carlos Guillermo Jacanson Nieto, tiene 48 años, nació en 24 de julio de 1965, Estado civil casado, y vamos a ver qué dicen los congresistas, Susana, respecto a si prospera o no su postulación a magistrado del Tribunal Constitucional. Se va a proceder a decretar el cierre de la votación, votación cerrada. Ricardo, vamos a ver entonces cuál será la votación final. Se acaba de cerrar la votación. Bueno, creo que nosotros y los televidentes ya tenemos una posición respecto al cómo va a ser el resultado, pero esperemos que sea el Presidente del Congreso, como lo restipula el reglamento, quien dé cuenta de la votación final. Han votado a favor 58 congresistas en contra de 34, 26 abstenciones. Más, Espinosa, Verde, Fujimori, Verde, Cordero, Verde. Resultado final, 61 a favor, 34 en contra, 26 abstenciones. En consecuencia, señor Carlos Guillermo Jacanson Nieto no ha sido elegido en esta votación magistrado del Tribunal Constitucional. Siguiente, se va a votar la propuesta de la candidata Marianela Leonor Ledesma Narváez, con la misma asistencia al voto. Bien, tenemos entonces la postulación ahora y la votación de Marianela Ledesma Narváez, también una destacada docente en materia de Derecho Constitucional. Pero un hecho particular es que Marianela Ledesma es hija de Genaro Ledesma Izquieta, un destacado, digamos, líder político, ex senador de la República, además también ha sido constituyente y fundador del FOSEP. Sin la mente no me traiciona, frente obrero, campesino, estudiantil del Perú. Es decir, es correcto, no me equivoco, señor director, entonces estamos muy bien. Transmisión en vivo del canal del Congreso de Ciudadón. Con Genaro lo vemos siempre con frecuencia, por cierto, en la calle Zángaro, allí cerca a lo que significa el parque universitario, donde tiene su estudio. Bueno, vamos a ver qué suerte tiene su hija como candidata al Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma Narváez. Así es, Ricardo. Veremos entonces, ya registran su voto los parlamentarios. Sí, Marianela Leonor Ledesma es doctora en Derecho y Ciencias Políticas, ha hecho una maestría en Derecho Civil y Comercial. Tiene 30 años de experiencia, ya que cumplió estos años de labor en el Poder Judicial. Es decir, Susana es una litigante también permanente, ¿verdad? Así es, Ricardo, una litigante permanente. 30 años, bueno, bastantes años de experiencia en el Poder Judicial. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Bueno, con la toma que tenemos ya de... Resultado final, 98 a favor, más el voto del Presidente, 99, uno en contra, 19 abstenciones. En consecuencia, la señora Marianela Leonor Ledesma Narváez ha sido elegida magistrada del Tribunal Constitucional. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. Siguiente. Enseguida se va a votar la propuesta del candidato Manuel Jesús Miranda Canales. Con la misma asistencia. Bien, entonces, Marianela Ledesma Narváez ha sido elegida como magistrada del Tribunal Constitucional. Ahí tenemos justamente su foto en pantalla. Aparece sonriente, por cierto. 99 votos a favor, uno en contra y 19 abstenciones. Son las que ha logrado la candidata Mariela Ledesma. Tenemos ahora al siguiente postulante, Susana. Así es, Ricardo. A Manuel Jesús Miranda Canales. Veremos entonces cuál es la votación que obtiene finalmente, ¿no? Así es, tenemos una toma permanente también del panel electrónico, pero decíamos en nuestro comentario anterior de que ya sabíamos cuál era el temperamento del pleno, pero como el reglamento lo estipula, tenemos que dejar que sea el presidente, el vocero oficial, quien dé la cifra exacta de votos a favor, en contra y de abstenciones. Así es, Ricardo, y tenemos entendido que también, pues, ha sido un doctor con mucha experiencia, ha sido vocal supremo, doctor en derecho, doctor en educación. Ese es, digamos, el currículum muy resumido del doctor Manuel Miranda Canales. Fue vocal supremo, por cierto. Uno de los requisitos, justamente, para ser miembro del Tribunal Constitucional es haber tenido trayectoria y desempeño como vocal o como fiscal. Es decir, haber llegado a los primeros niveles en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Bueno, si tenemos la toma del tablero electrónico, creo que ya hay un temperamento casi definido, ¿verdad? Esta es la elección, entonces, de Manuel Miranda Canales como candidato al Tribunal Constitucional. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Todo va a indicar que Manuel Miranda tendrá una votación casi, casi sólida. Tenemos ahí ya en pantalla... Votación cerrada. Así es, Ricardo. Solamente figura una abstención. Un voto en contra también. Pero esperemos que el Presidente del Congreso dé el cómputo oficial. Está haciendo algunas coordinaciones con el oficial Bayor y con su equipo de asesores. Resultado final, 117 a favor, uno en contra, una abstención. Más Marta Chávez, Verde, Bedoya. ¿Qué votó Marta Chávez? Marta Chávez ya votó. ¿Bedoya? Bedoya, Verde, Otárola, Verde. Kenji Fujimori, Verde. Baquelli, Verde. Cordero, Verde. Resultado final, 122 a favor, uno en contra, una abstención. Consecuentemente, el doctor Manuel Jesús Miranda Canales ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Se expedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. Bien, Ricardo. Hemos apreciado que Manuel Jesús Miranda Canales ha alcanzado realmente una votación más que calificada. 122 votos a favor, solo uno en contra y una abstención. Bueno, decíamos que era la postulación más sólida, porque lo veíamos ya en la pantalla. ¿Quiénes han votado, digamos, en abstención? La congresista Celia Nicama y en contra, el congresista Reategui. Este es, digamos, el resultado. Y es la votación más sólida también, porque Ernesto Blume obtuvo 111 votos. Vamos al próximo candidato, mi estimada Susana. Así es, el próximo candidato es Ramos Núñez Carlos Augusto. Ahora, el doctor Carlos Ramos no es la primera vez que postula, estaba repasando esta mañana el comercio, y es ya el que, digamos, es la segunda o tercera postulación que tiene ya como candidato al Tribunal Constitucional. Así es, Ricardo, y podemos apreciar en su currículum, pues, que realmente tiene una amplia experiencia, ¿no?, en muchos campos, ¿no?, un reconocido profesor, miembro honorario del Colegio de Abogados de Arequipa y el Colegio de Abogados de la Libertad y de Lambayeque. Carlos Augusto Ramos Núñez nació en Arequipa en 1960, hizo sus estudios primarios en el Colegio de los Padres Marinol de la ciudad de Puno, sus estudios secundarios en la Gran Unidad Escolar San Carlos de Puno. Y también ha estudiado en el Colegio La Salle de Arequipa, abogado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, es decir, es un characato neto, y además también diploma en Derecho Romano y Derecho Latinoamericano. Seguramente el doctor Carlos Ramos nos está escuchando y ha sonreído porque él siempre ha reconocido que es un arequipeño. Bueno, por cierto, Susana, la sede principal del Tribunal Constitucional está en la Ciudad Blanca. Así es, es la sede principal, la Ciudad Blanca. Entonces, los arequipeños deben estar ahora muy orgullosos, pues, de que haya sido finalmente elegido y por una gran votación. Bueno, en instantes, en instantes va a ser elegido porque... En instantes, veremos cuál va a ser la votación real. Porque ya el temperamento... Lo que podemos apreciar parece lo mismo con el candidato anterior, Ricardo, solamente figuran tres extensiones, al parecer, pues, habría un gran consenso para elegir al reconocido abogado, pues, Augusto Ramos Núñez de Arequipa. Así es, don Carlos Augusto Ramos Núñez. Bien, ya se va a cerrar la votación. El presidente del Congreso coordina para dar cuenta, justamente, del cierre. Cuando tenemos imágenes también en el panel y seguramente ustedes tienen ya una opinión formada de cuál va a ser el resultado. Transmisión en vivo del canal del Congreso. Se va a proceder a decretar el cierre de la votación. Votación cerrada. En la votación del candidato al Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Núñez. Señal en vivo del canal del Congreso. Los parlamentarios ya marcaron su opinión. Verde a favor, rojo en contra, amarillo abstención. Y hay algunos que, desde fuera de sus escaños, también levantan la mano para dar cuenta de su votación. Han votado a favor 115 congresistas, cero en contra, tres abstenciones. Más, Fujimori Verde, Cordero Verde, Vaquely Verde. Vaquely Verde. Llovera. Llovera Verde. Resultado final, 119 a favor, cero en contra, tres abstenciones. Bien, como lo decíamos, Carlos Ramos Núñez es ya el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Así es, Ricardo, bien, hasta el momento, pues son dos los que han sido elegidos como, con alta votación. A continuación se va a votar la propuesta del candidato José Luis Sardón de Tabara. Porque han alcanzado alta votación. Al voto. Ahora, José Luis Sardón, ¿verdad? Así es, Ricardo, José Luis Sardón. Sardón de Tabara. Quien, desde el año 2009, es decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde trabaja desde el año 2000. Efectivamente, es un reconocido jurista en temas constitucionales. Ha sido director del área de Derecho y Economía de la Escuela de Postgrado y director de Postgrado y Extensión de la Facultad de Derecho de la misma universidad, o sea, de la UPC. Gracias. Gracias. Gracias.